No me siento como un globo que está a punto de estallar Cuando llegues a la luna me puedes abrigar Se me ocurren tantas cosas que no sé cómo empezar Esta tarde en las cuentas si me vienes a buscar Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se me cuentan las tijeras, mi cabeza es un pavor Nunca he visto un comediante tan grande como tú Y vivemos en un amor junto a los mares del sur Hacia fin pasando la luz, un elefante azul Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amaré Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amaré Como me enloquece, la sonrisa me aparece Cuando te miro Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amaré Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amaré Oye, quiero robarte el primer beso Y no te enfadarás por eso Tú lo deseas también Vamos, los dos cogidos de la mano Que en esta esquina nos paramos Si nadie mira te daré Un beso a ti y cuento a mí por qué Tanta emoción, lo puedo controlar Dime, dime, si hoy te puedo dar Un beso a ti y cuento a mí por qué El corazón siento que va a estallar Libre, libre, hoy te quiero amar Eres lo más divino que conozco Tienes un aire misterioso Difícil de resistir Ríes con una risa contagiosa Toda mi vida se alborota Cuando te tengo junto a mí Un beso a ti y cuento a mí por qué Tanta emoción no puedo controlar Dime, 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 si hoy te puedo dar Un beso a ti y cuento a mí por qué Tanta emoción no puedo controlar Dime, 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 si hoy te puedo dar Un beso a ti y cuento a mí por qué El corazón siento que va a estallar ¿Qué será? Esta noche acabará Cuando el sol salga, te marchará Nunca más te verá Que será, que será, que será, que será Mucha gente conoce Que será, que será Y tus ojos ya no brillarán Que será, que será, como hoy a mí Los días se han ido de prisa El suave verano acabó Y esas tardes de a mí por la playa Riendo y cerrando más de su madre Y si, 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 si Con los años, cuando harás El sabor de mi primer amor Que se, si, si, si Que despertó para ti Que se, si, si Que se, si Que se, si Que se, si Que se, si, si, si Los días se han ido de prisa Los días se han ido de prisa El suave verano acabó Y esas tardes de a mí por la playa Y el sol salando más de su madre Que se, si, 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 si Que se, si, 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 si Que se, si, 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 si Que se, si, 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 Este primer día de clase, no sabes, estoy siempre pensando en ti Y a veces quiero hacérmela distraída, diciendo que no te espero al salir Ya mil veces te dibujé, pero no puedo nunca tu sonrisa encontrar Y busco la manera de tropezar, contigo a todas horas del día Me enamoro de tus camisas llenas de colores De ver que llegas siempre tarde a clase, contando alguna excusa divertida Me enamoro de como llenas todos tus favelos De frases, de dibujos y de sueños, y cantas mis canciones preferidas Que parece tanto al amor, lo que yo siento, por todo me sale al revés Y es que no puedo olvidar que tú estás ahí, junto a mi mesa, creo que voy a gritar Ha sonado el despertador esta mañana, cuando me decías que sí, que mala pata No he querido desayunar, salí corriendo para encontrarte otra vez Me enamoro de como llenas de colores Me enamoro de todas esas cosas que me escribes Y luego no te atreves a decirme Ni rompes entre brazos escondidas Me enamoro de tus camisas llenas de colores De ver que llegas siempre tarde a clase, contando alguna excusa divertida Me enamoro de como llenas todos tus favelos De frases, de dibujos y de sueños Y cantas mis canciones preferidas En este rincón que te abre el corazón Ven a conocer a mi gente y su valor ¡Eo! 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 Ven y ya verás como vuelves otra vez Te querrás quedar en sus playas y soñar ¡Eo! 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 Canta con nosotros esta tierra que nos dio Sangre de valientes y la fuerza del alcohol México México Es un gran y la babal Es la magia de su hogar Ese es mi México México Es un pueblo que no sé para qué Por la fuerza de un volcán México ¡Eo! 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 Ovio los horarios y las clases de a mi profesor Tú no aguantas más el come cocos del televisor Los mayores hablan y te dicen que tienes que hacer Intentando un rollo que lo vuelve todo al revés Yo te separé, tú me esperarás Cuando todos vuelvan sin decirle nada En un viejo concesor nos vamos a escapar Y pasear por todo el mundo Con mi goma de mascar y tu televisor Y con un perro vagabundo En un viejo concesor nos vamos a escapar Y pasear por todo el mundo Con mi goma de mascar y tu televisor Y con un perro vagabundo Todas las preguntas fácilmente te contestarán Y se enseñan en seguir cambiando el hombre natural Siempre están gritando y así no nos pueden entender Puede pronto no te fríes, come si quieres Yo te separé, yo te separé Y tú me esperarás cuando todos vuelvan sin decirles nada En un viejo concesor nos vamos a escapar Y pasear por todo el mundo Con mi goma de mascar y tu televisor Y con un perro vagabundo En un viejo concesor nos vamos a escapar Y pasear por todo el mundo Con mi goma de mascar y tu televisor Y con un perro vagabundo En un viejo concesor nos vamos a escapar Y pasear por todo el mundo Con mi goma de mascar y tu televisor Y con un perro vagabundo Con mi goma de mascar y tu televisor Que preciosa estabas en la fiesta ¿De verdad? Pero bailaba siempre junto a él ¿Quién es? ¿Es tu novia acaso? ¿Qué va a ser un amigo? O menos mal ¿Por qué? Yo tenía que decirte ¿Qué pasa no te entregas? Bueno Y es que Yo La verdad Dime Hace tiempo que soñaba Con tu amor ¿Qué pasa no te entregas? Voy a casa Oye, ¿puedo acompañarte? Sí, pues, claro He pensado, sí, 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 sé ¿Qué cosas? Ser tu novio, darte un peso Y ser solo para ti ¿Cómo te llamas? Qué bonito yo He pensado, sí, podría ser Ser tu novio, darte un peso Y ser solo para ti Y ser solo para ti Y ser solo para ti La 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 Monjo mi pincel, el color pastel Y voy a pintar un corazón de colores Blanco de tu grisa y un poco de tu silla Voy mezclando solo para ti los colores Y con el calor de tu gran amor Un poco de rojo le daré a mis colores Un poco de fría, el que te conocía Todas estas cosas juntaré De colores, de colores, de colores Estoy pintando corazones de colores, con el polvo de una estrella en un momento Quitaré tu pelo todo el firmamento, de colores, de colores, de colores Estoy pintando corazones de colores, con el polvo de una estrella en un momento Quitaré tu pelo todo el firmamento Tengo que dar tu forma de mirar, y a todas las nubes formaré sus colores Ya me gustaría tener tecnología, todas estas cosas juntaré De colores, de colores, de colores Estoy pintando corazones de colores, con el polvo de una estrella en un momento Quitaré tu pelo todo el firmamento De colores, de colores, de colores Estoy pintando corazones de colores, con el polvo de una estrella en un momento Quitaré tu pelo todo el firmamento De colores, de colores, de colores Estoy pintando corazones de colores, con el polvo de una estrella en un momento Quitaré tu pelo todo el firmamento De colores, de colores, de colores Voy pintando corazones de colores Con el palmo de la estrella en un momento Somos dos y siento Despertar la vida Cuando tú me hablas Cuando tú me miras Somos dos buscando El niño callado Un lugar perdido Donde soñar tranquilos Somos dos, somos dos, somos dos Me quiero, eres tú Nada más lo que yo me quiero Somos dos, somos dos Somos dos enamorados Un cuento encantado Somos dos, somos dos, somos dos Volando Tiene por la ciudad Sobre los pecados Somos dos, somos dos, somos dos Enamorados Un cuento encantado Somos dos chiflados Sin mirar Cruzando Por entre los coches Al llegar la noche Somos dos Comprando Sin razón Regalos Bajo el sol Bajo el sol Durmiendo En el café Riendo Somos dos, somos dos Somos dos Me quiero, eres tú Nada más lo que yo prefiero Somos dos, somos dos Somos dos Enamorados Un cuento encantado Somos dos, somos dos Somos dos Volando Tiene por la ciudad Sobre los pecados Somos dos, somos dos Somos dos Enamorados Un cuento encantado Somos dos, somos dos Somos dos Me quiero, eres tú Nada más lo que yo prefiero Somos dos Somos dos Somos dos Enamorados Sigo tus pasos Como un payaso Yo ya no puedo vivir Me has vuelto loco Como muy bloco Pienso que voy a morir Llama a tu casa No me respondes Sigo insistiendo otra vez Y me pregunto ¿Dónde te escondes? Es lo que quiero saber Y ya no aguanto Que tardes tanto Mi corazón va a estallar Cada minuto Sin tus encantos Parece una eternidad Me has atrapado Me has atrapado Me has enganchado Y no me puedo soltar De ti De ti De ti De ti Enamorado 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 No voy al cine Enamorado 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 De ti Enamorado 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 De ti Enamorado 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 De ti Enamorado 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 De ti Enamorado 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 De ti Gracias.